Música 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 Son los erizos que dieron de aquella triste historia de amor Vimos en el vento volar sin dejar en la huella el recuerdo quedó Así fue nuestra historia de amor Así fue que se desvaneció Sin pensar mano cerrar de ojos Son el recuerdo quedó Son los erizos que dieron de aquella triste historia de amor Vimos en el vento volar sin dejar en la huella el recuerdo quedó Así fue nuestra historia de amor Así fue que se desvaneció Sin pensar mano cerrar de ojos ¡Cobriste toda la mano de los ángeles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!